No sé qué misterio tiene El baile del cha-cha-cha Es cuando empieza la fiesta Todos lo quieren bailar Baila suave, marca bien Y verás que bueno está Baila suave, marca bien Y verás que bueno está Camila ya Si quieren gozar Baila el cha-cha-cha Qué bien, qué bien, qué bien Ustedes lucen los pollitos Cuando bailan, cuando bailan Cha-cha-cha Si quieren gozar Baila el cha-cha-cha A mí, a mí me gusta, me gusta la rumba Pero bailo, bailo, bailo Cha-cha-cha Pero a ver si quieren gozar Baila el cha-cha-cha Anda, camino Anda, camino ¡Baila el cha-cha-cha! ¡Baila el cha-cha-cha! ¡Baila el cha-cha-cha! ¡Baila el cha-cha-cha! Gracias por ver el video.